¡Contacto en vivo! ¿Cómo le va, licenciado? Buenos días, gracias por atendernos. Cuéntenos, por favor, ¿están en emergencia por este tema de las pérdidas? Muy buenos días, gracias por la entrevista y por su intermedio. Un saludo a la audiencia de este programa. Bueno, evidentemente, toda situación de anormalidad para la circulación de las mercaderías conlleva pues un impacto negativo, eso es imposible de negarlo. Bueno, mucho más cuando, aparte del paro, se ha dado un cerco, que es en realidad lo que verdaderamente está perjudicando. Usted debe acordarse que la semana pasada, la semana antepasada hubo un decreto por el cual se prohibió la exportación de soya y derivados y luego de azúcar y también carne de res. Luego de un día, el gobierno depuso la medida para el caso de la soya y sus derivados, sin embargo, se mantiene todavía en suspenso el tema del azúcar y la carne bovina. Ahora, lo que está perjudicando es el cerco, no el paro. Y solamente en estos tres rubros, la pérdida por día, de acuerdo al dato que tenemos entre enero y agosto, sacando un promedio, es de 7 millones de dólares. Pero hay otro tipo de pérdida que nos preocupa más, que es la pérdida de imagen. Esa pérdida que se da en el campo de los mercados, de los clientes que cuestan conquistarlos, pero que cuando se los afecta, se los pierde, muchas veces es imposible recuperarlo. Entonces, como país, estamos verdaderamente mandando señales negativas hacia el exterior de una sociedad que lamentablemente no está pudiendo poderse de acuerdo en sus diferencias o en sus aspiraciones por medio del diálogo, ¿no es cierto? Por medio de la fuerza de la razón. Y eso nos preocupa porque la economía está siendo golpeada. Ya hay análisis, ya hay algunos pronósticos de que este año prácticamente va a ser imposible llegar a crecer lo que el gobierno había previsto como meta de expansión del PIB para el año 2022. Ahora, hoy hay una reunión, ¿no? Hoy hay la instalación de la mesa técnica, lo han confirmado la gente del gobierno. ¿Qué se espera? ¿Qué esperan los exportadores de esta reunión? Yo creo que todo Bolivia, Iber, todo Bolivia, estamos pendientes de que se dé una solución final porque, mire, le voy a decir algo y espero que esto cale en las autoridades y en la sociedad. Cuando hablamos de pérdidas, siempre nos referimos al aspecto económico, pero hay un muerto. ¿Y qué pasaría si ese muerto fuera su padre, su hermano, su esposa, su hijo? Nosotros no podemos estar en una situación como esta de forma indefinida. Lo que aspiramos es de que haya una solución, de que verdaderamente haya un desarme espiritual, que se escuche la voz del pueblo, como se ha dicho y se ha escuchado tantas veces, es decir, gobernando, escuchando al pueblo. Aquí, más de un millón de personas, se dice un millón quinientas treinta mil o trescientas mil personas se han manifestado y han dado un mandato. Yo creo que eso es algo que no se puede dejar de lado, no se puede soslayar. Yo creo que si esta mesa técnica se está instalando hoy día, ojalá que sea para llevar a buen puerto este barco que se llama Bolivia, porque de otra forma va a continuar el... ...reponernos de estas pérdidas que estamos teniendo. Ya son catorce días del paro, ¿no? ¿Cuántos días del cerco? Son once. Once días del cerco. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar reponernos de esto? Principalmente para su sector, que es el sector exportador. Bueno, hablar de reponerse va a tener que... Para poder responder eso, de reponerse, tendrá que hablarse también qué va a hacer el gobierno para ayudar a reponerse. Porque el tema es de que en muchos casos, por ejemplo, cuando no se ha sembrado a tiempo, ya no se puede sembrar fuera de tiempo. Cuando no se ha... Cuando se ha perdido, por ejemplo, como informaba ayer Ada, cuando se pierde un millón de pollitos bebés que han muerto, ¿no? Eso va a tener una consecuencia de aquí a dos meses, ¿no? Va a haber esa oferta. Y en lo que respecta a la exportación en general, gracias a Dios estábamos ya avanzando bien. Y a mí lo que me preocupa es, reitero, la confianza que estamos perdiendo en función de lo que son los nuevos contratos, en función de lo que es ese nuevo escenario que se nos presenta con tanta incertidumbre a nivel internacional. No quiero decir que nos vamos a reponer en un mes o dos meses o tres meses. En muchos casos no se puede reponer la pérdida de un cliente o la pérdida de un mercado. Y eso es lo que yo quisiera que se signifique en este caso, que tenemos que tener mucho cuidado con el sector externo, principalmente con el sector exportador, que es el que alimenta con divisas a las reservas internacionales netas que hay en el Banco Central, que es el factor que nos garantiza que el precio del dólar no suba. Entonces, no estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de que si las exportaciones van a ser detenidas o van a caer de aquí en adelante por más tiempo, pues incluso la estabilidad económica, la estabilidad del tipo de cambio puede estar en juego. Complicado, ¿no? Complicado y lo explicaba muy bien. Las empresas de afuera, al hacer negocio con las empresas nuestras, si vos le fallás en el tema de la provisión de los productos, se pierde la seriedad y se pueden perder contratos y esto es grave. Gracias, licenciado, por este contacto. Gracias por contarle a la gente la preocupación que tienen ustedes desde el sector exportador. No, el agradecido soy yo, Iber, y roguemos a Dios de que haya ese desarme espiritual que esperamos para que ambas partes, ¿no?, que están en conflicto, se allanen y podamos llegar a ese resultado que todos estamos esperando. Muchas gracias, la entrevista, un abrazo, bendiciones para todos. Gracias, licenciado Garry Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, expresando la preocupación que hay, ¿no?, por el tema de la exportación. Damos una mala imagen como país en el tema de negocio. Claro, lo que pasa es que los negocios, pues, se hacen a través de la confianza, ¿no? O sea, es como que, a ver, vos me traes una cierta cantidad de mercadería, ¿no?, hacia otro país y te estoy confiando en que vos cumplas porque se estipulan plazos. Se hace contrato con un plazo determinado donde vos tenés que cumplir. Obviamente que al momento de entrar en este conflicto ya no podés cumplir el plazo y se pierde la confianza y, obviamente, la persona que te está comprando el producto no se va a poner en tu zapato. Va a decir, tengo que seguir y voy a buscar otro entonces. Vamos a la unidad móvil, por favor, porque está saliendo la marcha de los transportistas que están...